Los vamos a abrazar, donde los vamos a apapachar y donde les vamos a demostrar con ese cariño que no es con mi familia, les vamos a demostrar cuánto los queremos en nombre de Dios. Así es que Sarita y Andrés, bienvenidos. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso.